El Ejemplar Doberman El Ejemplar Doberman El Ejemplar Doberman Ejemplar feta irlandés rojo categoría hembra cachorro número 201. Más información www.mesmerism.com ¿Cuál es lo que pasa? Sí, me gusta más que la ropa. Sí. Hola. Bien, ¿qué tal? Sí, 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 ya fue más allá. Quedó segunda. Cachó del grupo. Segunda, segunda. Pero un grupo, sí, pero un grupo inmenso, no sabes. Sí, 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 sí. Ahora preparamos el delanterrín número uno, el de cumpleaños del grupo siete. Me cumpleaños la plaza siete del delanterro rojo, categoría hembra cachorro número 211. aplaudimos 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 ya cuéntame pero no tengo acá en mano que tal un poco un poco un poco un poco aplaudimos número 166 ah si ah señor aplaudimos aplaudimos aplaudimos